¡Muy buenos días! ¡Vamos con el deporte! ¡Adelante, Juan Antonio! Gracias, José María. Estoy un poco preocupado porque en la entrada de mi casa siempre hay japoneses haciendo fotos. Claro, preguntan por la puerta de Alcalá y les mandan allí. Pero bueno, hablemos de fútbol, que la jornada sigue coleando. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Se está hablando mucho del golazo de Batista de Chilena, que le dio la victoria a tu equipo. Así es, Pisa. Yo cuando oí lo de gol de Chilena, pensé que había marcado a la mujer de Bielsa. Hablando del chileno Bielsa, como sabéis, el Atleti ganó en Anoeta, pero todos siguen hablando del golazo de Íñigo Martínez desde su propio campo. ¿Impresionado, Clemente? Pues no, joder. A mí me emociona cuando marca un central, pero el gol no fue para tanto. Pero si fue desde 60 metros. ¿Y qué son 60 metros por un vasco? Si yo de un soplido te mando una sandía de aquí a Burgos. Bueno, bueno, ya será menos. El Atleti y el Sevilla aún digieren su empate en el que hubo 12 amonestaciones. Ya ves, allí hubo más tarjetitas que tres temporadas de 1-2-3. ¡Opa, Atleti! Gracias, Torrente. Más contentos están en Can Barça, que comparten liderato con el Levante. Para nosotros es una motivación, porque cada vez que leemos la clasificación pone Barcelona-Levante y nos venimos arriba. Gracias, Pep. Y por último, recordar el partidazo de Cristiano en Cornella, en el que se destapó como gran pasador. Gracias, Alcalá, pero se te ha olvidado apuntar que aparte de eso soy rico y guapo. ¡Viva yo! Muchísimas gracias, Juan Antonio. No hay tiempo para más. No olviden reír y saludos cordiales. Celebrituts. El humor de las celebrities.